Pues nada, estoy aquí grabando un programa nuevo, un poco improvisado, y es algo que quería haber preparado más, pero me están escribiendo desde muy diversos sitios por el tema de los dos últimos capítulos que he hecho en nuestro canal de YouTube, de Bambara Cinema, que están dedicados a la inteligencia artificial, y no es que estén dedicados, es un simple ejercicio de exploración, de experimentación, ya os conté en esos vídeos que soy una persona que me alucina los orígenes del cine, es de las cosas que más me apasionan en la vida, de hecho mi primer largometraje trata sobre las pioneras del cine y los orígenes del cine. Mayor amante de lo analógico, del cine y su origen, celuloide, sí, claro, pero no vamos hoy día con una cámara de 35 milímetros ni de 16 milímetros rodando nuestras películas por el mundo, eso es algo que hacen a día de hoy cuatro, cuatro de cada diez mil, aunque no vaya con esa cámara por ahí, sigo siendo muy amante de los orígenes del cine y es de las cosas que a mí más me pueden interesar y gustar, pero no es lo único que me gusta y me interesa en la vida, también me interesa mucho la tecnología, es que una cámara de cine en sus orígenes, cuando nació e incluso hoy en día las que siga existiendo por el mundo, es una tecnología, es una tecnología que hoy día llamaríamos vintage, por decirlo de alguna manera en nuestra jerga actual, pero que es una tecnología que sirve para llevar a cabo películas, para rodar películas, es una cámara de cine de 35 milímetros, que hoy en día el 99% de las personas lo llevamos a cabo con cámaras de cine digitales, habiendo pasado por los sucesivos inventos diferentes y tecnologías diferentes que ha habido a lo largo de la historia del cine y del audiovisual, entonces dicho esto, que sirva para que podáis entender que desde luego yo no estoy posicionada en ningún lado, porque para mí es tecnología de un tipo o de otro, vintage o futurista, pero es tecnología que sirve para lo mismo en principio y que estoy experimentando con ellas, entonces como mucho podré contaros sobre mis experimentos, pero no os puedo contar sobre posicionamientos de ningún tipo, ni puedo aventurarme a dar respuestas a preguntas que me han hecho, que no las sé yo y no sé si alguien las sabe, sentada a la base de que a mí me encanta la tecnología, que sirve para llevar a cabo películas audiovisuales y no solo esa tecnología, la cámara también sirve para hacer fotografías, pues me encanta la fotografía y me encanta la fotografía experimental, y me encanta el stop motion, me encanta el timelapse, que son técnicas que combinan la fotografía y el vídeo, y que si no experimentas, pues no vas a hacer nada de eso, entonces para mí la inteligencia artificial forma parte de todo esto, para mí al menos, ¿vale?, que de momento es una herramienta y que es en mi caso un experimento, ¿qué sirve para lo mismo?, ¿a qué me refiero?, si yo con la inteligencia artificial creo un vídeo con un avatar, por decir una de las cosas que se pueden hacer que he estado viendo últimamente, pues al final estoy haciendo un vídeo, lo estoy haciendo con un avatar, que podamos hablar de algo digital y generado por ordenador, pues no es exclusivo de la inteligencia artificial, si nos ponemos a pensar en todas estas tecnologías, pues el cine de animación generado exclusivamente por 3D, lleva a cabo, o sea, con esa tecnología artificial o digital, o llámale como queráis, se crean personajes que no son seres humanos, se cuentan historias que sí las escriben seres humanos y sirven para hacer películas, Blancanieves o La Bella y la Bestia se han hecho, La Bella y la Bestia asistía a una película clásica que ya se había hecho con actores y actrices, pero luego salió la película de dibujos animados y después la de 3D, bueno, quiero decir que eso, de hecho en su origen salió de la literatura, de la pintura, de la ópera, del teatro, todas las artes tienden a mezclarse y a inspirarse unas en otras, la fotografía y el cine siempre se ha inspirado en la pintura, entonces quiero con esto decir que para mí la inteligencia artificial irrumpe con mucha fuerza en estos momentos y viene a ser para mí tal como lo veo yo una prolongación de esa sucesión de herramientas o tecnologías que va inventando el ser humano para aplicarlo a un determinado uso, en este caso el de hacer películas o hacer audiovisual. Entonces, pues en ese sentido para mí es una más a la que creo que actualmente se le tiene mucho, muchísimo miedo y lo entiendo perfectamente porque nos puede afectar a todo el gremio que nos dedicamos a esto, por supuesto que nos puede afectar, pero ¿y qué hacemos? Quiero yo decir, ¿creéis que esta nueva tecnología que está naciendo, bueno, que ya ha nacido y que se tiene que ir desarrollando y que se tiene que ir implementando y que la gente la empezará a utilizar y se está democratizando muchísimo, como sucede con todas las tecnologías? Las cámaras de cine, en los orígenes del cine, las tenían cuatro personas y tuvo que pasar tiempo para que una cámara de cine, la Pate Baby, por cierto, para que veáis que me lo sé porque lo he estudiado, se creó la Pate Baby que fue, y perdonadme si me estoy equivocando, quizás dentro de un año yo esté haciendo un vídeo para YouTube en directo y gracias a la inteligencia artificial, si yo meto un gazapo, haya una alerta que en el momento me salga un aviso abajo que me diga que no fue la Pate Baby, fue la Pate BX, Boles, no sé qué, por decir ahora un nombre que me estoy inventando. Pues sí, es que la inteligencia artificial, yo lo que estoy viendo es que es algo muy inmediato, que tiene respuestas muy rápidas en el aquí y ahora a dudas, consultas que puedas tener. Bueno, un programa de YouTube que escuché, al señor al que entrevistaban lo que decían es que la IA, la inteligencia artificial, nos ha salvado la vida. A ver, que esto es como muy sensacionalista, pero él lo explicó y el razonamiento yo creo que lo entendemos todos muy rápido. La secuencia del COVID se llevó a cabo en tiempo récord gracias a la inteligencia artificial. Decía este señor que si no hubiese sido por la inteligencia artificial, la secuenciación del COVID hubiesen tardado años en averiguar cuál era y esa secuenciación es lo que se utilizó para las vacunas. Entonces, se pudo hacer gracias a la inteligencia artificial y se han salvado millones de vidas porque si no estaríamos igual encerrados en casa todavía. O sea que tampoco podemos pensar que la inteligencia artificial es un arma de destrucción masiva y que por culpa de la inteligencia artificial vamos a desaparecer todos, nos vamos a quedar todos sin trabajo y va a ser el Armagedón. Lo entiendo y sí, y yo no tengo ni idea, pero evidentemente suena a que nos vamos a tener, voy a decir, a que me suena a mí, a que nos vamos a morir, que vamos a desaparecer, que nos vamos a quedar todos sin trabajo. A mí lo que me suena es que hay peligro, evidentemente, pero también me suena a que nos vamos a tener que reciclar, es decir, nos vamos a tener que reciclar, una de dos. O esto lo paramos y de quién depende el pararlo. Yo, sinceramente, creo que no se va a parar el desarrollo de una nueva tecnología. Pienso que no se va a parar, que se va a desarrollar y lo que va a suceder es que va a haber gente que esté a favor, gente que esté en contra y gente que ni sí ni no, que se va a tener que adaptar porque no le quede otra, incluso no gustándole, pero si llega la situación en la cual tú tienes que empezar a trabajar en tu trabajo del gremio audiovisual con inteligencia artificial porque es lo que hay, yo no sé qué panorama pueda ser ese. Y no te queda otra que elegir y decides tirar para adelante con ello, pues es otra posibilidad, que no te guste y lo hagas, pues como el que no le guste, cualquier otra circunstancia de la vida. Y va a haber gente que libremente pueda decidir que no quiere saber nada en la inteligencia artificial y busque su manera de continuar con su profesión, como siempre lo ha hecho, y que lo que he hablado con compañeros de trabajo del mundo audiovisual es que lo que creemos que va a suceder, sin tener ni idea en realidad, pero todos tendemos a hacernos como una especie de supuesto de qué nos va a pasar y qué va a pasar. Pues una de las cosas que decimos es, hoy día siguen existiendo artesanos personas que siguen haciendo cucharas de madera, personas que siguen haciendo alfarería, que siguen haciendo joyería a mano, ¿y eso qué sucede con eso? Pues que el precio de eso tiene un valor económicamente muy alto, porque las personas pagamos bastante más por ello que por un pendiente de plástico, está hecho en cadena, y que el valor es relativo también al tiempo que lleva y el costo que tiene el realizarlo y fabricarlo frente a una persona que lo hace artesanalmente y manualmente. Pero las personas que damos valor a ello, pues pagamos el precio que creemos que es justo, pues creemos que va a haber personas que quieran apoyar y apoyar a las personas que trabajan artesanalmente el audiovisual y paguen por ello el precio que se estipule y que crean que es un precio justo y que para ellos tenga ese valor de artesanal. Es que va a haber cosas como son eventos en directo, que sí, que llegarán otros cambios, y llegarán las holografías, y llegarán cosas que ni nos imaginamos, pero a día de hoy la tecnología, lo que estamos viendo es que por el momento son pequeños avances en inteligencia artificial hasta lo que yo he visto es que con las diferentes plataformas que hay te generan, por una descripción que tú haces, por texto o a través de una imagen, te generan vídeos, clics de 6 segundos y que cuestan, de lo que yo he ido investigando de momento, diferentes plataformas, cuestan dinerales estar suscritos a esas plataformas y que estás suscrito a esa plataforma te da pagando, bueno, de las suscripciones más altas, pagando en plan 90, 100 euros al mes, te permiten 100 minutos de vídeo. Es que una persona que hacemos audiovisual en un mes producimos más de 100 minutos de vídeo, van a seguir existiendo al menos de momento la alternativa, va a seguir existiendo personas que paguen el precio justo por algo que está hecho por un ser humano porque le va a dar un valor diferente a lo que está hecho por inteligencia artificial. Quiero responder a varias personas que me han escrito en el canal de YouTube preguntando qué va a pasar con los actores, por ejemplo, me preguntaban y esa es una de las preguntas y yo la respuesta es que yo no lo sé, yo no sé qué va a pasar con los actores, entiendo que va a existir en paralelo otras muchas cosas, porque también se pensó cuando nació el cine que el teatro iba a morir y no ha muerto el teatro, siguen existiendo obras de teatro, pues mirad, esa ya sería una respuesta, siempre existirán los actores de teatro hasta que no suceda algo que aún no sabemos, tipo hologramas y aún así, no es un ser humano, entonces siempre va a existir el teatro representado por seres humanos, el cine y el audiovisual realizado por seres humanos, que a nivel laboral y de trabajo nos va a afectar bastante, sí, que nos vamos a tener que reciclar, sí, que si no nos queremos reciclar nos vamos a tener que buscar la vida como artesanos, sí, vale, pero que arreglamos teniendo pavor, que arreglamos cerrándonos y diciendo guerra a la inteligencia artificial, yo no estoy en eso, yo estoy en aprender, en informarme y en experimentar, otro comentario que me ha dejado un chico con el cual yo estudié en el instituto y que me leyó en Facebook cuando compartí uno de los vídeos que hice de mi avatar, me dijo que bueno, que muy bien por esto de querer experimentar, pero que teníamos que tener en cuenta que la inteligencia artificial es un arma muy peligrosa para todos los del gremio y que teníamos que pensar que todo el contenido que se está generando es ilícito, entiendo que se refiere a que cuando la inteligencia artificial genera una imagen, esa inteligencia artificial de alguna manera la está elaborando a partir de todas las imágenes que son miles de miles de miles de millones de datos, pensemos también en unos y ceros, cuando pensamos en los derechos de los autores, cuando pensamos en el copyright, de alguna manera toda esa información está en la nube, en los servidores, en forma de unos y ceros. Tiene que ser tal ingente la cantidad de cosas que hay que dónde queda la cadena de derechos de la obra, de la autoría, de quién, de algo. A lo que yo quiero ir, solo he hecho el otro día un experimento y es la primera vez en mi vida que lo hago, con Canva por cierto, y no es para ningún uso comercial, no es para trabajo, es simplemente por probar, por divertirme y para usarlo a nivel familiar. Quise hacer una imagen de, en mi familia tenemos un burro en el pueblo que se llama Rufo, que creo que le conocéis de un vídeo de un making of que hice, vale, y también tenemos una gallina y también tengo una cuñada a la cual le encantan las motos, pues yo quise regalarle una imagen de nuestro burro conduciendo la moto, pues evidentemente yo no me iba a ir a ir al pueblo, buscar una moto, subir al burro en la moto, pintar la moto de rosa, pintar el pelo del burro de rosa y poner a la gallina subido también en la moto y hacer esta foto, pues no, lo hice en un minuto con Canva y se la envié a mi cuñada y nos reímos un montón, punto. ¿A qué autor se le debería dar derechos de imagen por esa creación? No tengo ni idea de cómo se puede crear esta imagen, pero no sé a quién corresponderían los derechos de esto. A mí, por haberme inventado esa idea, esa idea, pues si alguien no tiene una cuñada que le encantan las motos y un burro en su pueblo que se le sube una gallina encima, pues entiendo que nadie antes que yo ha creado esta imagen que quede exactamente igual que esto, lo de que sea rosa la moto y el burro las crines rosas es porque a mí me gusta ese color. Entonces, ¿qué cantidad de coincidencias tendría que haber en la vida para que esa misma imagen se le ocurra a otra persona? O sí, porque somos siete mil millones de seres humanos en el mundo. Entonces entiendo yo que esta misma idea se le puede ocurrir a otra persona en África. Me gustaría saber cuando nacieron los ordenadores y Photoshop y todo esto, las personas que eran décadas más mayores que nosotros, que éramos muy chavales cuando nació, ¿qué pensaría un ilustrador? Pues que iba a ser su fin y que nunca más iba a trabajar, pues probablemente eso no haya pasado y se ha empezado a crear y ha nacido un arte nuevo y ha nacido el diseñador gráfico, ¿no?, digital, pero yo sigo comprando un cuadro o sigo dándole muchísimo valor a un grabado o a una persona que dibuja en carboncillo. He ido a clases de dibujo y al mismo tiempo me encantaba Photoshop y crear con Photoshop. Es que creo que no está tan reñido y todo mi respeto para la gente que tiene miedo porque yo no lo tengo igual, no sé, pues porque no, pues no sé por qué no tengo miedo, lo pensaré. A ver, voy a dejar para otro capítulo el pensar por qué no tengo miedo a esto. Lo que tengo es incertidumbres, pero miedo no porque no está en mi poder, o sea, no está en mis manos, no está en mi poder. Lo que sí está en mi poder es investigar, explorar, aprender, ver en qué se puede emplear, ver en qué me puede ayudar a mí y si yo tuviera ahora que ir a rodar una peli iba a contratar a la misma gente y iba a hacer todo igual que siempre he hecho, ¿vale? No, por el momento no está sustituyendo nada a nadie y sí estoy utilizando inteligente artificial y ya os digo que un día ya os contaré en qué y cómo, de hecho, por si alguien le puede ayudar, pero ya os digo que es algo que a mí me está ayudando mucho, me está haciendo ir más ágil en el trabajo sin sustituir a nadie porque era trabajo que yo ya hacía con mucho, mucho esfuerzo y teniendo que meter mil horas más. pues todo el trabajo que estoy haciendo actualmente apoyándome en inteligencia artificial no está sustituyendo a nadie porque no hay nadie en Bambara contratado de forma permanente porque no se puede, ojalá. En respuesta a las personas que me preguntan o incluso en respuesta a personas que puedan tener miedo, que puedan estarse preguntando qué hace Isa con lo vintage que es y lo que le gustan los orígenes del cine y que se dedica a esto y vive de esto, ¿qué hace apoyando esto? No lo apoyo. Yo simplemente estoy investigando, creo que es mi obligación averiguar qué herramientas hay, para qué sirven y ponerme al día porque es mi obligación. Lo mismo que hace poco he tenido que invertir en una cámara nueva mucho más actualizada que la que tenía anteriormente. Es que es lo que hay porque si no ahí sí que me dejan de llamar para trabajar o no, pero me cuesta el triple hacer los trabajos que a mis compañeros con sus cámaras son mucho más avanzadas. Entonces, es que se trata de utilizar herramientas que nos hacen tener mayor calidad de trabajo, desesperarnos menos, hacer mejores vídeos, aunque nos cueste dinero invertir en esa tecnología que es una cámara, pues en estas nuevas tecnologías es lo mismo. Entonces, yo no tengo ni idea de dónde iba a ir a parar esto, pero sé que para mí es necesario el no quedarme atascada, no quedarme obsoleta y avanzar. Yo pienso tener ética, siempre la he tenido, yo no sé qué implicaciones va a tener la inteligencia artificial para que yo deje de ser una persona que aplica la ética en su trabajo y en Bambara Cinema, que es algo que creo que de hecho me define bastante como persona y como productora a Bambara. Entonces, al hilo del tema de la ética, lo que sí os quiero contar es que me he apuntado a un curso de RTVE, Radio Televisión Española, es decir, algo bastante representativo del mundo del audiovisual, que es que es la cadena de televisión pública del Estado. Bueno, pues me he apuntado a un curso de Radio Televisión Española que es online que se llama Perdonadme, Inteligencia Artificial en Medios de Comunicación. ¿Vale? Y os voy a leer un poco de qué trata. La modalidad es online, duración 25 horas, son tres semanas, en castellano, dice aquí, precio 30 euros pero son cursos bonificados, si se completan RTVE te los bonifica y no te cuestan nada. Bueno, ya estoy apuntada, tengo mi plaza, si hay plazas y os interesa, pues, os diría que os apuntéis y os cuento, mira, dice aquí, con este curso de especialización comprenderás el significado de la inteligencia artificial y su origen, conocerás las automatizaciones más utilizadas y la secuencia de instrucciones lógicas y matemáticas que las consiguen, identificarás los aspectos éticos y sociales que plantea el uso de inteligencia artificial en nuestros días, practicarás con diferentes herramientas IA que se usan en los medios de comunicación, aprenderás cómo identificar fuentes, recopilar y procesar datos para evitar sesgos, generarás contenidos con IA y comprobarás por qué es importante tener en cuenta aspectos éticos en su utilización. Con esta formación obtendrás un conocimiento muy específico sobre el uso y manejo de estas herramientas aplicadas en medios de comunicación y te mantendrás a la vanguardia de esta industria. En resumen, este curso que son 25 horas no me parece moco de pavo 25 horas porque luego habrá que hacer trabajos, presentarlos y demás. Hay tutores aquí se va a debatir, se va a aprender y es que están haciendo mucho hincapié en el tema de la ética pero hacer hincapié en la ética no quiere decir ponerse una venda a los ojos, taparse las orejas entonces yo lo único que voy a hacer es hacer ese curso precisamente para aprender para abrir la mente porque el miedo nos puede hacer bloquearnos cerrarnos a la realidad hay que tener en cuenta la ética pero no hay que cerrarse a las cosas hasta el punto de que nos autoboycoteemos entonces me parece lo mínimo al menos en mi caso que puedo hacer es esto y me llama mucho la atención que sea precisamente RTVE quien haga este curso es que RTVE también podría ser sustituida por la inteligencia artificial en un futuro si todo el mundo empieza a hacer contenido audiovisual y empieza a crear su propio contenido y las televisiones tal como están concebidas hoy en día desaparecen y no por eso RTVE deja de en su formación de tener muy presente que se está dando formación en audiovisual online para el reciclaje de los profesionales que para eso es el proyecto haz de RTVE pues es que no puede o sea ya ellos mismos se dan cuenta de que si se trata de dar herramientas que ayuden a los profesionales a reciclarse y a estar al día pues no pueden hacer esto esto y esto y no aportar este conocimiento a los profesionales porque para eso ha nacido el proyecto haz entonces bueno esto es lo que yo creo que ya me llama la atención y me hace especial ilusión hacer este curso con RTVE porque habrá otros cursos online de inteligencia artificial pero este me parece interesante que una propia cadena de televisión parte interesada sea quien dé el curso os contaré que tal va el curso tengo muchísimas ganas ah bueno sí ya sé que os quería decir también vi un curso me llegó a través de DOGMA la asociación del documental español y me llama mucho la atención que hay un máster que creo que es de la Universidad Autónoma de Barcelona hay un máster de documental y hay una de las de las asignaturas o uno de los cursos que creo que se puede hacer este curso aunque no se esté cursando el máster que va precisamente sobre la inteligencia artificial aplicada a la producción de audiovisual y de documentales me quedo atónita o sea un máster de una universidad pública como es la autónoma de Barcelona además de documental y trata una asignatura sobre inteligencia artificial entiendo que hay apertura al menos por parte de instituciones muy relevantes que no se les podría hablar de que sea un gurú un gurú de la inteligencia artificial que se inventa que esto es súper una herramienta buenísima que va a cambiar el mundo que bla 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 un gurú que no está actuando en representación de instituciones tan relevantes como puede ser RTVE o como puede ser el máster de documental que espero haber resuelto alguna de las dudas que me han planteado o bien seguidores del canal de youtube que me lo han hecho a través de los comentarios a un compañero por facebook y los que se lo estén preguntando y no se atrevan a decirme nada porque digan no sé cómo decirle a Isa que se ha vuelto loca pero bueno me parece que este debate es no es que sea un debate yo estoy siendo un poco más o menos transparente o clara con lo que pienso a día de hoy me apetecía mucho hablar de ello y que si alguien por la calle me quiere preguntar algo los amigos me queréis preguntar cualquier cosa o aquí en los comentarios queréis expresar vuestra opinión o por cualquier otra red social yo sé que me expongo y poniéndolo de manifiesto entonces pero me parece que es algo que que bueno que me arriesgo al hablar de ello pero que yo creo que hay debate va a haber debate lo habrá y que otros muchos empezarán a hablar de esto y que en algún momento pues empezaremos a hablar de estos temas y y a ver que se cuece bueno me enrollo un montón iré aprendiendo es como que todavía llevo muy poco en Youtube aunque llevamos ya meses pero hemos estado subiendo nuestros documentales normalmente nos hemos dedicado a a subir documentales y películas que ya habíamos hecho pero lo que es crear contenido específicamente para Youtube llevamos muy poco tiempo entonces bueno pues yo todavía tengo que aprender entonces bueno pues entre que aprendo bien la técnica aprendo a manejar bien Youtube aprendo a cómo generar interés en el contenido y aprendo a dosificar lo que hablo y lo que cuento pues yo creo que es cuestión de de arriesgarse o sea si no lo haces no te equivocas si no te equivocas no aprendes si no aprendes te quedas sin hacer nada de lo que quieres entonces bueno ya me conocéis un poco como soy un poco echada para adelante y son los riesgos que asumo y bueno que ya sabéis lo importante que es para los creadores de Youtube el que nos deis feedback nos ayudéis a que la gente se suscriba a nuestro canal compartir nuestro conocimiento y nuestros capítulos porque es la manera de ir creciendo y en mi caso ya sabéis que uno de mis objetivos es monetizar Youtube para lo cual mínimo tenemos que ser mil suscriptores y de momento somos 661 muchísimas gracias a todas las personas que os habéis suscrito y que habéis compartido nuestro canal pidiéndole a la gente que se suscribiera y por fin os lo sigo pidiendo que lo hagáis para que yo pueda estar un poco liberada y dedicarme a estas cosas que sinceramente es que me encanta y entonces si pudiera tener ingresos por este lado a mí personalmente me vendría muy bien para poder seguir haciendo esto y poder seguir haciendo cine besito chao